Cinco personas fueron detenidas por las autoridades sindicadas del delito de tráfico de narcóticos, tres de ellas capturadas en el municipio de San Gil. Las capturas se suman a las otras siete personas que están siendo procesadas por otros delitos y que fueron detenidas tras operativos realizados por la policía en lo corrido de la semana. En el transcurso de la presente semana se realizaron un total de 12 personas capturadas por diferentes delitos. Dentro de eso destacamos dos casos que tuvimos por ley 30 estupefacientes, uno de ellos en el municipio de San Gil donde fueron capturadas tres personas con ciento algo de gramos de marihuana y igualmente en el municipio de Curití se capturaron dos personas con estupefacientes, un promedio de 30 gramos de marihuana. Esto pues es un caso a resaltar porque uno de los problemas que nos están presentando es el narcomenudeo y con eso pues estamos atacando frontalmente este problema. La policía de San Gil reporta la captura de un individuo que estafaba a sus víctimas a través de la modalidad de oferta de empleo, donde junto a la hoja de vida exigía 60 mil pesos. Aunque solo se conocen tres casos de víctimas por esta modalidad, se presume que puedan ser malos afectados por este delincuente. Tenemos una persona que estaba estafando a los ciudadanos, ofreciendo empleo. Esta persona fue capturada por el delito de estafa, igualmente estaba identificándose que una sola falsa. Pedimos a la ciudadanía no ser muy incautos con esto. Esta persona se facilitaba llegando pronto a un establecimiento y comentándole al que atendía, a otra persona, sobre que ofrecía oportunidad de empleo. Y la gente pues traía a su hoja de vida más 60 mil pesos y así pues varias personas cayeron. Afortunadamente fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía. Asimismo se reporta la incautación de un importante número de armas blancas y más de 100 gramos de marihuana tras operativos efectuados por la policía. Al igual tal de 23 casos de incautación de mercancía, un total de 90 armas incautadas, armas blancas, y 154 gramos de marihuana.